Hola, hola banda, bienvenidos a este video, nuevo video, esta sección es el primer video de esta sección, se llama El día putrefacto ¿Y qué vamos a tener en los días putrefactos? Pues vamos a tener puro build que son porquería ¿Por qué porquería? Cochinada, marranada, algo cerdo Algo que realmente te va a llevar a la victoria de una manera muy fácil y muy sin honor Sin honor completamente Es que yo sé que a muchos les gustan ese tipo de builds A muchos no les gusta jugar a macro, aunque macro es el mejor estilo Y bueno, pues banda, aquí les dejo el video Bueno banda, vamos a hacer este build Vamos a hacer este build, hoy es el día putrefacto El día putrefacto vamos a hacer puro build que te dé victoria Inmediatamente vamos a tratar de hacer dos bases doble battlecruiser Es un build bastante greedy, si te hacen un ataque decentemente fuerte por enfrente Antes de que tus battlecruiser salgan automáticamente perdiste el juego Así es que bueno, vamos a hacer una apertura estándar Es la casita, o sea el supply depot Luego vamos a hacer la barraca Y eventualmente de la barraca vamos a hacer la gasera y luego el command center Así es que así es el orden Para que vayan viendo la población como voy construyendo Voy a tratar de no mover tanto la cámara Creo que ya asigné mis cámaras No, todavía no, ahí está, ahora sí Después del cuartel hacemos la refinería Inmediatamente empezamos a hacer obreros Vamos a hacer hasta la población Mira, lo voy a explicar Hasta la población 18 18 15 Son 15 y 3 18 No fui a la escuela, por jugar esta mamada Ahí está, termina la gasera y sigue hasta la población 18 No te creas, hasta la 19, disculpe Hasta la 19, ahí está Hasta la 19 Son 15 obreros en el mineral Y 3 en la refinería Así es que por ahora vamos a dejar que termine el cuartel Y inmediatamente hacemos el comando orbital Hacemos un reaper Y vamos a expandirnos Hay que tener cuidado, vamos a expandirnos Nos expandimos rápidamente Si es que ese es el orden Siempre tienen que seguir este orden No vayan a hacer el command center antes del comando orbital O antes del reaper Así es que ahora vamos a tomar el segundo gas Si Muy bien No se preocupen por el supply depot Todavía falta Vamos a hacer Vamos a bajar la mula rápidamente Vamos a hacer más obreros Y ahora si vamos a hacer el supply depot Eventualmente vamos a hacer un segundo reaper Mientras nuestra gasera número 2 Está a punto de terminar Hay que mandar los obreros Inmediatamente termina No te esperes No andes viendo facebook No andes viendo twitter De todas maneras Porque no le contestes a tu señorita Un minuto Perdón Un minuto antes No te va a hacer caso wey Concéntrese A la niña que te gusta Aunque le hagas caso No te va a hacer caso Ponga atención ¿Sabes cómo te va a hacer caso? Subiendo a gran master Teniendo 400 de apm Así te va a hacer caso Si es que échale ganas Ya tenemos aquí un reaper Se sobreextendió Vamos a matárselo Me tiró la granada Y creo que se lo podemos matar Y se va a salvar Muy bien Ahora vamos a construir un bunker Y vamos a construir la fábrica Aquí me atrasé un poco Porque el reaper me distrajo Así es que Vamos a hacer un reactor En la barraca Y viene la fábrica Así es que hay que apurarnos Hay que seguir haciendo obreros Hay que seguir bajando las mulas Vamos a hacer un supply depot El bunker es para que pase Para que no Él no pueda entrar a la base Y le dé miedo Más que nada Hay que tener cuidado aquí Uy Uy Me va a matar un reaper Eso sí fue muy malo Hay que tener cuidado Bueno el bunker va a estar terminado Para cuando Ok Ahora hay que tirar un scan Está haciendo libertador O vikingo Así es que hay que tener cuidado por ahí Muy bien Hay que seguir haciendo obreros Vamos a tomar un tercer gas Y vamos a hacer marines Con el reactor inmediatamente Vamos a meternos aquí al bunker Hay que hacer marines Vamos a ponerle tecnolab A la fábrica E inmediatamente Hacemos un starboard Ok Vamos a hacer Un ciclón inmediatamente Para poder lidiar con las unidades Es que los marines son Para que estén en el bunker Junto con el reaper Etcétera Etcétera Vamos a hacer otro supply depot Ah y me están atacando Aquí en mi base Muy bien Hay que tener cuidado No había que perder el sobrero No me esperaba yo el reaper Hay que Me crear aquí lo mejor posible Ese reaper Está muerto Ok Una vez vaya a terminar el starboard Vamos a hacer otro Casi cuando ya vaya a acabar Ok Vamos a hacer un ciclón Vamos a ponerle tecnolab Y vamos a hacer el núcleo de destrucción Rápida Rápidamente Ok Vamos a ponernos a sacar gas De aquel lado Y ahora aquí hay que tener cuidado Hay que seguir haciendo marines Hay que seguir haciendo marines No dejen de ser marines Ok Llegó el maldito libertador Movemos hacia la base El ciclón está un poco atrasado Hay que seguir sacando gas Aunque nos estén haciendo daño Hay que seguir sacando gas Tal vez en las orillas Los CCDs Ahí no pasa nada El ciclón ya va a salir Con eso vamos a defender Muy bien Terminó el puerto estelar Vieron que ya tiene tecnolab Ahorita va a quitarlo Sí Hay que tirar un scan Para matarlo Muy bien Perfecto Muy bien Ya tenemos esto Hay que regresar los obreros Y vamos a hacer otro tecnolab De este lado Nos está haciendo mucho daño Hay que recordar Que este sujeto es Grandmaster Ok Nos hizo daño Nos hizo daño Pero Él no tiene ni idea Que se le vienen Dos cruceros De batalla Y así no tiene ni idea Vamos a tomar un cuarto gas Ya viene el primer crucero en camino Ahí viene otro Ok Vamos bien Hemos defendido muy bien Con muy poquito Es verdad Hemos recibido daño económico Pero Pues es el riesgo De hacer esta apertura Vamos a poner el cañón De llamato Vale 150 de gas Solo hay que seguir esperando Un poquito Vamos a poner un supply De este lado Ok Vamos a investigar el cañón Vamos a hacer dos marines más Viva ese star Por así Es que debe de imaginarse Que le estoy haciendo Battle Crucer Y si no se lo imagina Entonces está pensando Que estoy haciendo muchos cuervos Ok Muy bien Entonces Ya terminó este gas Viene otro drop Por acá Vamos a matar la Medivac Ahí está Perfecto Él todavía creo que no sabe Que estoy haciendo Battle Crucer Voy a evitar que scoutee Uy No puede ser Ya scouteó Ya scouteó Ya sabe Pero ya salió el Battle Crucer Voy a esperar el otro Voy a esperar el otro Vamos a cambiar De lugar los edificios Vamos a tomar otra base Hacer un supply Ok Salió los Battle Crucers Me voy a teletransportar A la base Son dos Battle Crucers Y este es el vil Putrefacto del día de hoy Ay, 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 ay Los marines Los marines Son muchos marines Pero el Battle Cruiser Es maestro Contra los marines Nada más hay que correr Hay que correr Excelente Banda Está saliendo Está saliendo Cuidado No tiene cuervos Esto es muy bueno Estamos haciendo muchísimo daño Uy, no, papá GG Y este es el vil Putrefacto del día de hoy Este sujeto Tiene mucho MMR Tiene como 5400 O sea, es mucho Para mi Terran Sí, mi Cerc Tiene 6200 y algo Sí, es verdad Pero mi Terran No, mi Terran Tiene 5000 y algo Si es que ganarle A este sujeto Quiere decir que Este es un vil Putrefacto 100% desagradable Hagan de cuenta Que en lugar de que Hagan la brutalizadora Pueden hacer Builds así Que si funcionen Que no te bajen A platino Que en lugar de que te bajen Te suban de liga Y es que Pues se murió señores Se murió Me dio la victoria Y bueno Pues Ese es El video del día de hoy Es un build Es un chis A pesar de que veas Muchos obreros Veas muchos edificios Es un chis ¿Por qué? Porque si no sale Perdiste Y si sale Por lo regular Se gana Entonces no hay Punto intermedio O hay un punto intermedio Muy pequeño Así es que Estoy contento Porque salió A la primera en el video Así es que Banda nos vemos En el próximo video Gracias por haber visto Y recuerden que hago Stream en Twitch Todos los días Déjame en los comentarios Que te pareció O si quieres ver Algún build En específico Algo Ya sé que no tienes Como exactamente el build Nada más dime Oye mira Tienen esas unidades Y esto y lo otro Así es que Hasta la próxima banda Y espero se hayan divertido Bye Chau Chau Chau